¿Qué es la liberación inmediata del gobierno de Trinidad? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno de Trinidad allá en Cabo Verde? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno de Trinidad allá en Cabo Verde? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno de Trinidad allá en Cabo Verde? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno del juicio que se está haciendo en los tribunales de Nigeria en Cabo Verde? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno de Trinidad allá en Cabo Verde? ¿Qué es la liberación inmediata del gobierno del juicio que se está haciendo en los tribunales de Nigeria en Cabo Verde?